El pasado 7 de marzo, en una sesión especial dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los diputados de la Asamblea Nacional declararon como heroína nacional a Blanca Estela Arauz Pineda, lo que ha llenado de orgullo y satisfacción al pueblo que la vio nacer San Rafael del Norte en el departamento de Ginoteca.